En estas imágenes vemos a Raph Hamid Hakimi. Esta mañana ha entrenado con su equipo el PSG tras superar una lesión. Justo antes de comenzar ese trabajo, se ha enterado de que la Fiscalía Francesa le acusa ya formalmente de un delito de violación. Al futbolista de 24 años, nacido en Getafe, no le han retirado el pasaporte. Va a poder seguir jugando con su equipo, pero no podrá acercarse a la mujer que le acusa. No solo la Fiscalía de Nanter, sino que también un juez de instrucción considera que hay ya indicios suficientes para investigar a Raph Hakimi por una violación a una joven de 24 años. De hecho, el magistrado le ha impuesto como medida cautelar no tener contacto con la joven, aunque el jugador sí que puede salir del país. La Fiscalía y el juez han tenido en cuenta el relato de la mujer que contó que acudió a casa de futbolista el pasado sábado en un coche con conductor encargado por él y que una vez en su casa la besó, la tocó sin su permiso y que después la violó. Se habían conocido por una red social hace dos meses. Ella no puso denuncia formal ante la policía, pero sí que contó estos hechos en una comisaría cercana a la casa del lateral derecho. Aquí me ha negado este relato. Esta mañana se la ha visto tranquilo en el entrenamiento del Paris Saint-Germain, el club que ha hecho público su apoyo y ya han anunciado que no le van a apartar de la competición.